En primer lugar, me gustaría saludar a todo el mundo en nombre de la comisión y me gustaría dar las gracias a los organizadores por invitarnos y permitirnos formar parte de este evento tan inspirador. Voy a intentar no hacer una presentación muy aburrida después de esa presentación tan inspiradora de Marc. Espero que sea interesante para ustedes ver hoy cómo estamos trabajando conjuntamente en la Unión Europea con los Estados miembros, las regiones y los socios sociales para que nuestros sistemas estén preparados para lo que acabamos de ver, el futuro del empleo. Me gustaría comenzar diciendo que actualmente estamos en una posición muy positiva. Tenemos un momento político muy fuerte en el que nos centramos nuestra energía en modernizar nuestros sistemas de formación profesional para ayudar a las personas a enfrentarse a los retos del futuro. Para aquellos que están familiarizados con la Carta de los Derechos Humanos, acabamos de tener a las cabezas de gobiernos de los 28 Estados miembros apoyándolo, así como al Parlamento Europeo y los Másteres Europeos en los Derechos Sociales. Básicamente es una carta que declara y dice cuáles son los derechos de los individuos en la Unión Europea y a qué deberían tener acceso. Y no es coincidencia que ese primer principio, ese primer derecho, promociona el derecho a la educación y la formación y el aprendizaje continuo. ¿Por qué insisto en el aprendizaje continuo? Porque hasta ahora hemos puesto toda nuestra energía, tanto económica como política, en los primeros educación. Pero como hemos visto, todos los retos y las transformaciones a los que se enfrenta nuestra sociedad debemos invertir muchísimo más en esa formación cuando ya estamos fuera de los sistemas de educación formales. Hablamos mucho en la Unión Europea junto con los Estados miembros sobre cuáles son los principales motores de cambio para nuestra sociedad hoy en día. Hablamos de la automatización, digitalización, las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. Y también hablamos de cómo se están transformando, dar relaciones en el empleo tradicional con las nuevas economías. Me gustaría insistir, y quizás esto nos vuelve a llevar a algunos de los comentarios realizados por Mark, como en Europa la robotización no es algo nuevo. Tenemos países que ya lo han estado utilizando en sus procesos de producción desde los años 90. Se podría mencionar Alemania, por ejemplo, y ha habido una alta prevalencia en el sistema de fabricación de automóviles. Pero ahora está afectando también a otros sectores industriales. Y vemos que aquellos países donde hay mayor crecimiento de densidad de robots son países que diríamos que son nuevos. En los últimos años hemos visto que países como Rumanía, Lutanía, Estonia, Portugal, Eslovaquia son aquellos lugares donde la penetración del robot en la industria ha crecido más. Además, además de la automatización y la digitalización, también tenemos en la Unión Europea otros retos. Y todos ellos son interesantes porque al interactuar unos con otros, esto supone nuevos retos, pero también oportunidades para la sociedad. Voy a comenzar centrándome en que somos una población que está envejeciendo. Actualmente, en la Unión Europea tenemos a más población sobre los 65 que niños por debajo de los cuatro años. En unos pocos años, para el año 2030, seremos la región más mayor del mundo. Y aquellos de vosotros que venís de Latinoamérica, por ejemplo, podríamos comparar. Para el año 2030, en la Unión Europea, nuestra edad media será de 45, mientras que en su caso, en Latinoamérica, serán una población mucho más joven con una edad media de 34 años de edad. Y ni siquiera voy a mencionar África, donde la edad media será de 22. Por lo tanto, estamos envejeciendo, ponemos muchísima presión sobre nuestros sistemas de bienestar y de pensiones, sobre todo cuando vemos el ratio de personas que están en edad de trabajar. Estaremos con más población más cerca de la jubilación. En los 90, teníamos a cinco personas trabajando por una persona que se jubilaba y ahora ya estamos en cuatro y esto va a ir decreciendo y pasaremos de dos a uno para el año 2060. Al mismo tiempo, tenemos los retos y las oportunidades de la migración y creo que cada vez se reconoce más en la Unión Europea que debemos ponernos las pilas para tener una migración legal y permitir flujos de personas para poder enfrentarnos a este problema del envejecimiento en la población en edad de trabajo. Y también nos enfrentamos a la globalización. Siempre tenemos una visión negativa y otra visión positiva y una visión negativa y positiva para presentar la globalización. Sin embargo, nosotros realmente creemos en la Unión Europea en la globalización. También hemos observado nuevas tendencias en algunas empresas con la automatización, la impresión en 3D. y son nuevas empresas que se han ido a otros países con menores costes, pero están volviendo a Europa. Así que vemos una serie de tendencias que interactúan unas con otras y de hecho somos conscientes de que tenemos que estar preparados. No simplemente podemos observar lo que está ocurriendo, sino que tenemos que liderar un cambio positivo. También me gustaría volver al problema eterno de si la automatización y digitalización nos llevarán a una pérdida de puestos de trabajo significativa. Sabemos que hay distintas escuelas de pensamiento, desde los peores escenarios a los mejores. Y aquí tenemos una ilustración del Foro Económico Mundial y creo que refleja muy bien cuál es el equilibrio y los mensajes de Mark, porque de hecho desaparecerán puestos de trabajo, pero también se crearán otros muchos puestos. Y habrá otros que ni siquiera sabemos que surgirán. Así que tenemos por un lado la caída de puestos de trabajo y de algunas familias laborales, pero por otro lado también tenemos la creación de nuevos trabajos. Luego también tenemos que ver de una forma menos convencional esta transformación de ahora hasta el año 2040. Esto está basado en las proyecciones de Thomas Frey, que toma como modelo los principales puestos de trabajo existentes en Estados Unidos actualmente. Actualmente, a la izquierda, y vemos hacia dónde vamos y cuáles serían probablemente los puestos de trabajo más comunes para el año 2040. Así que tenemos todos aquellos que trabajarán en el mantenimiento, con los robots, también mucha gente que trabajará en el análisis de datos, en el mantenimiento de drones, que hemos visto también en ese vídeo, alguien tendrá que dirigirlos, diseñarlos, mantenerlos y arreglarlos cuando se estropeen y demás. Así que, ¿cuáles son los principales mensajes que hemos aprendido a partir de todo esto? Necesitamos que nuestros sistemas de formación profesional se adapten y se transformen para mantener este ritmo de cambio que observamos tendrá lugar en toda la sociedad. Y tenemos que hacerlo a dos niveles. En primer lugar, para la educación básica que se recibe antes de entrar en el mercado laboral, sea como sea, pero también necesitamos empoderar a aquellas personas que quieren invertir en su educación continua para considerar o poder hacer transiciones laborales a lo largo de su carrera profesional. Diría que es muy interesante el ver esta cita también como padres, porque si intentamos ver qué es lo mejor para nuestros hijos e hijas, no estamos realmente en la posición en la que podemos predigir cuáles van a ser los mejores tipos de trabajos para ellos, ya que no sabemos realmente cuáles van a ser. ¿Qué hacemos en la Unión Europea para intentar preparar el terreno al respecto? No tenemos una fórmula matemática para ver cuáles son esas competencias que debemos incluir en la enseñanza, teniendo en cuenta todos los cambios que van a llegar para el 2040 o cuando sea. Lo que estamos intentando hacer es trabajar a distintos niveles. Trabajamos con los que trabajan en las políticas de todos los Estados miembros, pero también con los que trabajan en el terreno. Hablamos con expertos para ver cómo sus países están intentando prepararse para reformular los sistemas para que funcionen en el futuro. También intentamos dar oportunidades de financiación, sobre todo a través del programa Erasmus Plus y también a individuos para que se puedan unir y trabajar en proyectos internacionales y para que puedan desarrollar soluciones para algunos de estos temas. Por ejemplo, este año estamos financiando una organización que proporciona formación profesional a través de Erasmus Plus y para desarrollar proyectos conjuntos para el futuro. También estamos trabajando en un piloto de centros de formación profesional excelente. Me gustaría centrarme más en esto porque es una iniciativa nueva que hemos creado y que está basada en la experiencia. Tenemos centros de excelencia que tienen una visión bastante ambiciosa. Están muy bien conectados con sus comunidades locales, con las empresas locales, con las universidades y con la investigación en su región. Pero al mismo tiempo también trabajan con centros similares de otros lugares de la Unión Europea y también esperamos de otros lugares del mundo. Queremos que trabajen conjuntamente para seguir trabajando en la formación profesional porque proporcionan incubadoras de empresas. Estamos cansados de decir que siempre que siempre que hablamos de innovación y excelencia parece que solo hay un sector que puede dar esto que es la educación universitaria. No, queremos cambiar este enfoque porque la formación profesional también puede proporcionar este tipo de innovación. Otro buen ejemplo sería el centro como el de Técnica, el que visitaremos hoy. Proporcionan hubs de innovación para dar soluciones de excelencia a sus pymes locales. Tienen una visión innovadora hacia su pedagogía, hacia su enseñanza y desarrollan proyectos multidisciplinares que tienen en cuenta las distintas perspectivas de las distintas profesiones, intentando buscar nuevas soluciones para problemas de producción o empresariales específicos. Por último, pero no por ello menos importantes, una de las iniciativas en las que estamos trabajando y en las que supone un gran reto para nosotros es intentar llevar a todo el mundo a un nivel de competencia tal para que puedan seguir navegando en el futuro del aprendizaje y en su futuro laboral. Quizás desde fuera pueda parecer que Europa es una sociedad con una gran educación y es verdad que tenemos grandes logros, pero aún así debemos ser conscientes que tenemos unos 70 millones de europeos, sobre todo nativos, que tienen problemas que tienen problemas a la hora de escribir, leer y las fórmulas matemáticas básicas y no tienen competencias digitales. Y si estas personas no están tan detrás en esta transformación de la sociedad, esto será muy positivo. Si no, se pagará un alto precio. También a nivel de la sociedad, creemos que realmente tenemos que invertir muchísima parte de nuestros esfuerzos para que estas personas puedan avanzar en su aprendizaje y en sus competencias y para que puedan seguir estando presentes en el mercado laboral futuro. Y además, también queremos cambiar la imagen de la formación profesional. Sé que aquí estamos con una comunidad de personas que creen en el valor de la formación profesional y sé que todos creemos que es una muy buena opción también para nuestros hijos e hijas y no para la de los demás. Pero no siempre es así en toda Europa. En la mayor parte de los países, la formación profesional es el camino que muchos toman cuando se les dicen que no son lo suficientemente buenos para seguir con sus estudios académicos. Queremos cambiar esta imagen y mostrar que realmente puedes tener maravillosas oportunidades de aprendizaje y laborales en la formación profesional. Y esto es lo que hacemos en la skills week. Es una campaña que va dirigida a las empresas, a padres, a madres, alumnos, alumnas, para que todos estén convencidos de que alguien pueda ser formado. Y esto no es un coste, sino una inversión en su futuro. Y esto sobre todo en cuanto a las empresas que están invirtiendo en el futuro de sus trabajadores. Estamos debatiendo y preparando con los Estados miembros y con otras partes interesadas cuál debería ser el sistema para el futuro. Este es un acuerdo tripartito, lo cual quiere decir que hay representantes del gobierno, de los empleadores y de los sindicatos que se unen y acuerdan que estos son los objetivos en los que todos deberíamos trabajar a nivel europeo. Aquí vemos algunas de las ideas principales que están surgiendo en el proceso de preparación para este acuerdo tripartito. No voy a hablar de todas, pero sí que me gustaría destacar algunos elementos. Por ejemplo, siempre hemos hablado de cómo podemos preparar a nuestros hijos e hijas para el mercado laboral del futuro si no sabemos realmente qué tipo de puestos de trabajo existirán. Cada vez más hay un consenso en la comunidad de la formación profesional de que no debemos definir actualmente todas las competencias que van a necesitar, sino que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los sistemas de formación profesional están diseñados de tal forma de que sean lo suficientemente flexibles y ágiles para poder adaptarse de forma continua a la demanda de competencias. También hay un acuerdo de que necesitamos un reequilibrio de las competencias, también aprender sobre curiosidad, sobre resolución de problemas. Estas son competencias que tenemos que incluir cada vez más a través de la formación profesional, más de lo que hacíamos hasta ahora, y así reequilibrar estas competencias de aprendizaje continuo con las técnicas que seguirán cambiando de forma muy rápida y también será algo que también podremos ir aprendiendo a través de nuestra carrera laboral. Así que aquí tenemos este concepto de hibridación, tener una parte más académica en la formación profesional, pero al mismo tiempo viendo que cada vez la educación universitaria es cada vez más práctica. Vemos más y más que si queremos tener un sistema de formación profesional que rinda bien, tenemos que abrir nuestra mirada al mundo. No podemos centrarnos solo en lo que ocurre en nuestro país, nuestra región. Debemos cooperar, aprender los unos de los otros y también confiar los unos en los otros. Y esto es lo que estamos intentando hacer con el proceso de internacionalización, permitiendo una cooperación entre países a distintos niveles de intervención. También se está hablando mucho del tema de eficiencias y sinergias. Vemos muchos países que están reduciendo de forma dramática el número de competencias o teniendo unas competencias más amplias o una serie de competencias más amplias que permitirán a estas personas luego adaptarse más adelante a distintas tendencias laborales. Y también hablamos de la integración de la formación continua. Para ilustrar este elemento, no venimos, por ejemplo, aquí para hablar del sistema finés, no venimos al País Vasco para hacer eso, pero sí quería mostrar un ejemplo de los distintos enfoques que podemos tener en cuanto a intentar enfrentarnos a los retos de los que hemos hablado. Finlandia actualmente está creando una de las reformas más innovadoras que hemos visto del sistema de formación profesional. Básicamente está muy centrado o tiene un enfoque muy centrado en el alumno o alumna. En lugar de tener unos programas estándar y tener que elegir entre esos programas, esto va a desaparecer y habrá muchísima flexibilidad integrada dentro del sistema. Las personas, los alumnos pueden empezar en cualquier punto del año académico y su punto de partida siempre será una evaluación de competencias para ver qué tipo de conocimiento y competencias ya tiene esa persona y qué es lo que quiere lograr esa persona. Y a partir de ahí desarrollar un plan individualizado compuesto por módulos, como una especie de piezas de puzzle que se irán unificando para conseguir un programa completo. También están intentando diversificar el entorno de aprendizaje yendo más allá de lo que conocemos en la formación profesional, intentando incluir nuevas tecnologías, simuladores, realidad aumentada y demás. Y tal y como he mencionado anteriormente, se quiere incluir una serie de competencias más amplia que tengan que ver con el comienzo de la vida laboral y que les permitirá en todas las fases de su vida continuar adaptándose a otras demandas en cuanto a competencias. Y además se incluye un elemento muy importante para la formación profesional, que es la gran inversión que están realizando en sus formadores y profesorado, que son fundamentales para poder poner en marcha esta visión. Trabajamos mucho y hay muchas declaraciones políticas sobre nuestros objetivos y cómo deberían ser los sistemas de formación profesional. Pero la pregunta es cómo se traduce esto en acciones específicas. Estamos muy contentos al ver que la comisión tiene muchísimas ganas de dar financiación cuando tenemos prioridades políticas. Así que tenemos este encaje perfecto entre la financiación y las políticas que se van a poner en marcha. Hemos anunciado nuestra propuesta que se deberá negociar con los Estados miembros y el Parlamento sobre la cantidad que debe ser asignada para cada política durante el periodo 2021-2027. Y podrán ver aquí que de hecho nos centramos mucho en innovación y digital, lo cual tendrá una financiación significativa para el próximo periodo de programación. Al mismo tiempo, también creemos que estas inversiones no se tienen que hacer a expensas de la parte social. Así que hay otra parte del presupuesto que quiere invertir en la cohesión de las regiones, tener una cohesión social e invirtiendo en las personas. Y aquí es donde se hace una gran parte de la inversión de formación profesional. También nos preocupa el entorno, nuestros recursos naturales, el medio ambiente. Así que otra parte del presupuesto se asignará a ello. Y luego también nuestra relación con el mundo exterior, que es la financiación que tenemos para mantener estas relaciones con alrededor de 127.000 millones para los próximos siete años. Y si tengo que explicar esto de forma más específica, y esto es más relevante para aquellos de Europa, me gustaría destacar que tendremos estos 101,2.000 millones que son parte de distintos fondos. Por ejemplo, por ejemplo, de los proyectos de empleo o la iniciativa de empleo para jóvenes. Y son muy buenas noticias también para el programa Erasmus, ya que se ha doblado el presupuesto, lo cual también supone muchísimas posibilidades nuevas para dar apoyo a la formación profesional. Así que realmente queremos triplicar el número de personas en formación profesional que estén involucradas en estos proyectos. Que queremos dar apoyo a la movilidad para aquellos que están en la formación profesional y los que están en el aprendizaje continuo. Y por último, dar oportunidades al igual que en el aprendizaje universitario para que puedan tener movilidad en Europa y en otros lugares del mundo. Para concluir, simplemente quisiera terminar con una cita de Leonardo da Vinci, que de alguna manera es el icono o la imagen de nuestra cooperación en la Unión Europea y en el mundo de la formación profesional. Y es un mensaje clave que tenemos que transmitir, que es que con todas esas nuevas tecnologías tenemos un acceso a muchísimo conocimiento. Pero lo importante no es únicamente tener este acceso, sino que aprovechémonos de este acceso y que transformemos el conocimiento para lograr metas, objetivos y lo tenemos que hacer juntos. Muchas gracias. Muchas gracias.